Concierto de Navidad Esa es la que vamos a interpretar ahora Son en realidad tres viáticos que van a lanzar y además no hay ningún parámetro lo cual pues esperamos tres viáticos muy conocidos y además muy parámetro la colocación de la banda es que antes quería comentarlo esta parte digamos sería una parte como más fuerte que da fuerza la parte derecha del cuerpo por eso pone un instrumento dispotente lo que ponemos aquí a la derecha y luego eso no quiere decir nada no es nada personal su constitución, la flauta a la izquierda por la parte femenina y más temil pero no quiere decir nada luego tenemos los instrumentos intermedios el oboe también y los patinetes detrás de toda esta primera línea ponemos al metal porque es los instrumentos de más fuerza entonces les queremos igual pero hay que dejarles un poquito más atrás porque si no los ponen y aquí a la izquierda vamos a ver lo que hacíamos antes del río abuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!